hola soy floribet y te voy a mostrar cómo hice una palmera y un arbolito para la decoración de mi portal tomaré un rollo de toallas de cocina el cual lo voy a cortar por la mitad luego lo voy a enrollar tomándolo del centro para que nos forme una breve curva luego con la ayuda de la pistola lo pegaremos con cuidado de no quemarnos con pintura café lo pintaremos como les estoy mostrando no olvides suscribirte y dar campanita para que te avise cuando suba un nuevo vídeo les muestro estos dos proyectos que hice para decorar mi portal para que vean que con poquitos materiales reciclados podemos hacer cosas hermosas luego tomamos un tubito de papel higiénico el cual vamos a cortar por el medio para formar las hojitas de la palmera yo no utilicé molde simplemente lo tomé y lo hice como les estoy mostrando con lo que nos iba sobrando de cada uno de los rollitos hice pequeñas hojas para aprovecharlo luego con un lápiz mal que por la mitad para tener la medida hasta donde voy a cortar y cortamos como les estoy mostrando también podemos doblar la hojita y cortar las dos piezas de una vez así nos van a quedar los mismos cortes de cada lado pero puede hacerlo a su gusto de esta forma nos quedan las hojitas ahora con un pedacito de estereofón lo iré redondeando para formar la parte arriba de la palmera la cual voy a forrar con cinta de carpintero de esta forma nos queda me puedes buscar en mis páginas sociales instagram y facebook como creaciones ángel con pintura acrílica vamos a pintar nuestras hojitas de color verde yo les puse un poquito de amarillo en seco para darle una diferente tonalidad con el cuidado de no quemarnos vamos a empezar a armar la palmera de la forma que les voy a mostrar recuerda dar dedito arriba y de compartir el vídeo es un poquito más 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 un pedacito de estereofon pegue la ramita con la ayuda del silicon empece a pegarle aquí le llamamos lana también se le llama a musgo así me quedó yo decidí dejarlo así porque lo quería más más simple más sencillo pero ustedes pueden agregarle más musgo espero les haya gustado recuerda que se lo puedes imaginar lo puedes crear nos vemos en el próximo vídeo bendiciones